Quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally, que ya gracias a Suzuki, el Rally de Portugal. A esta fecha, luego de la anterior en México, llegaba como líder del Campeonato, Oyer, con 81 puntos seguido de Mikkelsen con 47, ambos de Volkswagen, y Neubil de Hyundai con 35 puntos. Vamos a ver uno de los rallies más duros del Campeonato Mundial de Rally. Quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally, Portugal, una de las aficiones más grandes entre los fanáticos por el rally. Ahí están todos esperando los autos. Vamos a pasarle desde el check-down. Fíjense lo que le pasa a Matt Sosberg. El noruego se mete un buen torta. Ay, 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 dicen tantas vueltas. Ahí está, patas para arriba. Pero lo reconstruyeron y al día siguiente corrió. Cómo trabajan esos equipos de mecánicos. Impresionante. Seguimos en el check-down. Chris Mikkel, el último ganador en Argentina. Está muy motivado por Citroën. Ya le cambió el color al auto, lo pintó de negro. Mikkelsen. En el Volkswagen Polo, rozando. Ahí, ¿vieron? Un poquito más fuerte y se voltea. El campeón del mundo y líder del campeonato. Sebastián Oye. Y el check-down hacía cabo. Ganó Mikkelsen el segundo y el tercero las balas. Los tres volván en adelante. Y Kubitsa entró cuarto. Neubil quinto. Este es Tanak, que al final del rally va a agarrar un excelente quinto puesto. Primera vez que lo vemos hacer un rally limpio. Y ahora sí, ya estamos en el primer día de la carrera. Con las balas. Que han venido después de la derrota de Argentina. El equipo volván armado hasta los dientes. Y las balas que le estaba yendo mal este año, comienza ganando. Acá tiene una super cámara lenta de Chris Mikkel. El piloto del Citroën. Mikkelsen. Que había ganado el check-down. Estaba andando muy rápido. En el delincar. Estaba sentado en el carro de Mikkelsen. Escuchando el ruido de los motores. Las piedritas, todo. Nariz sordo. El primer día, las balas. Segundo, Chris Mikkelsen. Tercero, Mikkelsen. Cuarto, Tanak. ¿Y dónde está Oyer? Se había atrasado. Ya estamos en el segundo día. Y comienza la casa de Oyer a sus co-keepers y a las balas. Miren, ahí está Matt Sober que había roto todo el carro. Miren lo que pasa. El coche cero se incendia. Ahí lo vieron a la derecha. Y hace que se extienda el incendio. Fíjense lo que pasa. Y tienen que suspender el especial. Impresionante, ¿no? Acá tenemos una super cámara lenta de las balas. El líder del rally. Espectacular como escarro ese volvada en polo. Uy, vieron las balas. Haciendo un rally limpio esta vez. Chris Mikkelsen. Tratando de aguantar. Metido entre los volvagens. Está tercero. Y el que más ha, por supuesto, levantado es Sebastián Oyer. Que se pone en segundo. Mikkelsen está cuarto. Detrás. De Chris Mikkelsen. Pero quiere Mikkelsen hacer el podio completo para Volkswagen. Ahí está. Las balas. Oyer ya está. Nueve segundos. Chris Mikkelsen. Pegadito. Y Tanak. La persecución de Sebastián Oyer. A este hombre. A las balas. Qué linda son estas tomas. Se puede apreciar todo el auto completo. Como entra la curva. Nos cayeron las piedras. Tratando de alcanzar a este hombre. Oyer. Al final. Va a llegar a acercarse. Pero solo a 8 segundos. Lo cual logra un gran triunfo. La bala. Y Chris Mikkelsen no pudo aguantar a Mikkelsen. Casi lo pierde. Y lo sacó muy bien. Qué buen susto. Oyer. 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 Tratando de pescar a la bala. Pero gana el Power Stage. Se apunta a 3 puntos más para el campeonato. Pero el ganador es la bala. Ahí lo están viendo ustedes. Por 8.2 a Oyer. Y tercero Mikkelsen. Haciendo el podio perfecto para Volvay. Cuarto Chris Mikkelsen. Y quinto Tanak. En gran actuación. Y sigue en la punta por supuesto Sebastián Oyer. Con 105 puntos. Seguido ahora de Andrea Mikkelsen. Osberg. Chris Mikkelsen. Yari Mati. La bala. El próximo Italia. Cerdeña.